Un apuesto caballero, con dinero y posición, le gustaban las tabernas y noches de reventón. Ya saliendo del tuburio, no muy tarde ni a oscuras, atropella a un pobre niño y no le da sepultura. Lo deja así varios días, en su casa en una bolsa, y no sabiendo qué hacer, lo tira en una poza. Todas las noches escucha este apuesto caballero, con gritos desgarradores y suplica con clemencia, pues niño se le aparece a los pies de su aposento, a romperle uno a uno y cada noche, los huesos de su esqueleto. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Urgh! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Has! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.